Creo que yo soy un fan del punk, neto fan del punk, creo que V8 tenía un costado recontra punk, siempre lo dije, y nosotros éramos muy amigos de los violadores, de hecho ensayábamos en la misma sala, y mientras los heavy's y los punk se mataban, nosotros con los violadores compartíamos fiesta, mambo, rock, así que creo que sí, que V8 tiene un costado muy punk, inclusive a la hora de componer, hasta el disco de Broadway tiene un costado punk, siempre me gustó, Nativo también tuvo un costado punk. ¿Por qué crees que se dio en el heavy metal acá, esa unión con elementos punk? No sé si hubo unión, se odiaron mutuamente de hecho como movimientos, pero a los músicos se ve que nos gustaba y sin querer se notaban algunas influencias.